hola 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 me escuchas si yo te escucho muy muy bien perfecto esperemos que el internet no no se problemas tu sabes como es eso bueno la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de que tuviéramos esta videollamada desde que tuve que estabas con esta enfermedad con estos malestares tenía muchas ganas de poder charlar contigo si ya fuiste al medico bueno genial pues tu ya has hecho lo que te corresponde hacer y ahora lo que queda es simplemente seguir las recomendaciones y esperar a la recuperación algo muy importante en estos momentos por supuesto es que mantengas mucha calma a pesar de todos los malestares que puedas estar sintiendo no caer en la desesperación eso solamente empeoraría la situación si y bueno de hecho por eso también quería tener esta llamada contigo esta videollamada porque yo creo que bueno pues platicando y así te puedes sentir un poquito mas reconfortada reconfortado genial oye te llego el kit que te mande genial yo tengo aqui uno conmigo y bueno voy a irte mostrando las cositas que debiste haber recibido para que sepas también como utilizarlas aunque son igual algunas cositas muy básicas asi que tampoco creo que tengas mucho problema en descubrir para que son pero igual aprovechamos la oportunidad para platicar y dime que malestares has tenido ya veo si claro los típicos de un resfriado si pero un resfriado fuerte si bueno pues si a veces pasa a veces nos tocan en leves que casi ni los notamos y otras veces pues no queda mas que estar siempre en camita recobrando las fuerzas es un proceso y hay que ser pacientes si bueno de hecho yo quiero invitarte y comparterte y bueno si tu lo quieres hacer estas en total libertad de hacerlo o no que yo considero que la enfermedad con todo lo malo que tiene y que a nadie nos gusta estar enfermos por supuesto que a mi no pero bueno al final la enfermedad tiene una característica que es que nos obliga a detenernos y en ese sentido puede convertirse en una oportunidad pues para hacer alguna introspección tu sabes pensar en esas cosas que normalmente no pensamos porque estamos en el aireo de todos los días haciendo una cosa haciendo otra y ahora que el multitasking es lo máximo y bueno con la enfermedad paras o paras entonces por ejemplo ahora que me mencionabas que tienes como malestar en tu cuerpo y dolorcito y demás bueno cansancio sobre todo me puse a pensar un poco en como pues el cuerpo es ese que nos mueve no y movemos nuestro cuerpo cuando estamos en una situación así bueno no lo podemos mover y que te parece si esta experiencia que estas teniendo pues la convertimos en una pregunta de no se como estas tu en tus actividades diarias te sientes a gusto con lo que estas haciendo sientes que vas por el camino para alcanzar las cosas que has soñado lo que verdaderamente deseas que tienes la motivación ahí firme para ir por aquello que quieres si claro es comprensible a veces a veces no no ponemos mucha atención empezamos como a a vivir en automático y es bueno plantearte este tipo de cosas así es bueno pues ahí ya tienes una práctica una pregunta que te puedes hacer ahora que bueno estas en camita descansando y por cierto que bueno ahora que tienes que estar muy bien abrigadita y muy bien abrigadito no se a lo mejor así con un suetercito o a lo mejor chamarra y demás pues puedes cada vez que sientas que tienes que cubrir tu cuerpo no lo hagas desde el miedo sino igual lo puedes convertir ese simple acto en una práctica para recordarte no se cuando te pones una prenda calientita confortable que tu eres capaz de cuidar de ti que lo veas así como un acto de amor a ti misma no con miedo de ay me tengo que tapar porque si no el frio me va a hacer daño no póntelo así con ese pensamiento de que tu estas cuidando de ti de que te estas como dando un abrazo y no se por ejemplo si te pones guantes eh cuando te los pongas para mantener tus manos calientitas 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 pues que sea un recordatorio de como tu te puedes tender la mano a ti misma a ti mismo y que eres tu principal apoyo por ejemplo por ejemplo repetirte así como alguna frase positiva reconfortante por ejemplo confio en mis sueños y confio en mi capacidad para alcanzarlos también me comentabas que estas teniendo dolorcito de garganta un poquito afónica afónico si bueno es momento entonces de que veamos el kit que te mande lo tienes a la mano perfecto bueno yo también lo tengo por aquí mira yo tengo exactamente uno igual al que te mande porque yo también he pasado por las mismas que estas pasando tu ahora no hace mucho bueno lo primero que vas a encontrar en tu kit es una bolsita con infusiones esas infusiones te van a ayudar a mantenerte hidratada hidratado y además 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 te van a ayudar como a tener tu gargantita con una buena temperatura con lubricación y eso por supuesto que te va a ayudar con esos malestares bueno pues utilizar la infusión no tiene gran ciencia simplemente necesitas un poquito de agua eso sí que asegúrate de que esté a una temperatura que sea agradable para ti y bueno la pones en tu tazita todo el mundo tiene una taza favorita así que bueno pues ahora es el momento de utilizarla y entonces le pones la infusión no te preocupes aquí ya viene la bolsita preparada con la cantidad exacta que debes utilizar así que no te tienes que preocupar de eso y bueno pero mientras te estás tomando así súper a gusto tu tazita con tu infusión puedes usar ese momento para preguntarte ya que estamos hablando de un dolor de garganta para preguntarte qué cosas no has podido expresar últimamente o qué cosas en general te cuesta manifestar te las quedas aquí guardadas o las dices pero te arrepientes y empiezas a sentir no sé vergüenza o culpa por haberlas dicho y bueno te permite reflexionar un poquito en eso y a lo mejor te puedes decir algunas frases reconfortantes como me permito poner límites o también me permito expresar lo que me molesta cualquier otra frase que tú sientas que te puede poner de nuevo en el camino correcto correcto para ti esa infusión por supuesto que también te va a ayudar para la tos que me comentas que estás teniendo y mira la tos también es un momento y los estornudos es un buen momento para también hacer una práctica que tal que en vez de estar quejándote todo el tiempo de ay otra vez esta tos ay otra vez esta tos bueno pues cada que tosas aprovechas para recordarte que no tienes por qué criticarte que que a veces la verdad teamos honestos somos nuestros peores jueces nos decimos cosas que nadie más nos diría ni nosotros nos atreveríamos a decir a los demás y entonces se me ocurre que cada que te agarre una de estas ataques de tos en vez de estarte asustando y agobiando vas a estar bien no te va a pasar nada mejor te dices alguna frase como eh me acepto tal y como soy o también puede ser que te digas y te recuerdes soy digno o digna de amor pase lo que pase soy digno o digna de amor pase lo que pase y bueno si te vienen también estas cosas de los estornudos que son también muy molestos pues igual a lo mejor eh esto lo puedes usar para preguntarte eh como estas con tu tendencia a criticar a los demás el estornudo es como hacia afuera entonces pues te preguntas si últimamente te ha dado por criticar mucho por buscar a los demás igual después de ello no es para caer por supuesto en la culpa ni mucho menos eh pero a lo mejor te puedes dar ahí un recordatorio como de eh comprendo que todos estamos haciendo nuestro proceso y que todos estamos aprendiendo eso esa puede ser una práctica para tus estornudos bueno y para esto que me comentabas de la naricita tapada te preparé o te envié en tu kit un pequeño spray con eucalipto y romero eso te va a ayudar mucho a descongestionar es súper fácil de utilizar o sea simplemente lo tienes que rociar en el ambiente o bien si lo prefieres te lo puedes poner en un pañito o bueno ahora que ya el cubrebocas es casi parte de la vestimenta pues te lo pones al cubrebocas vamos vamos a poner un poquito voy a poner un poquito por aquí y ahora inhalas y exhalas y así poquito a poquito se va a ir descongestionando la naricita también te puse un humificador por si lo quieres utilizar yo le pongo un poquito de agua y también le pongo una pequeña porción de el spray y esto bueno lo puedo utilizar como para cuando no quiero que esté muy muy concentrado el olor ya tú verás viendo cuál de las dos opciones te parece mejor con cuál te sientes más cómoda cómodo pero igual eh podemos convertir este problemita que estás teniendo de la congestión nasal en una práctica también eh por ejemplo preguntarte qué emociones eh no te has permitido expresar últimamente puede ser emociones positivas pero que a lo mejor te dan vergüenza o pueden ser emociones negativas eh como a lo mejor el miedo a veces empezamos a sentir miedo pero no lo queremos expresar para no preocupar a los demás y bueno igual que en los casos anteriores ya que hayas a lo mejor reflexionado un poco en esta tendencia si es que la tienes a no sentir o no permiterte sentir pues te puede repetir alguna frase como eh acepto mis sentimientos y emociones y me permito sentirlos y lo repites y lo repites y lo repites mientras la naricita se va despegando y también puedes eh decirte sobre todo si estas experimentando miedo y no lo has expresado eh me permito sentir mi miedo y aprontarlo con confianza esas son solo algunas sugerencias tu puedes ir construyendo tus propias frases y bueno también me comentabas que estabas teniendo dolorcito de cabeza si bueno para el dolorcito de cabeza te mande uno de estos que es para que te lo estés pasando por aquí por aquí por aquí por toda la frente esto te va a ayudar mucho 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 y bueno este igual no tiene no tiene mucha ciencia simplemente te pones una gotita en los puntos aquí en tu dedito mira así con una gotita dos gotitas es suficiente y bueno ya que cayó la gotita te la puedes poner en puntos así como de alta circulación como las sienes y te das un masajito así un masajito 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 también te la puedes poner eh atrás de tus orejitas en la nuca en tus muñequitas donde tu te sientas donde tu te sientas mas cómoda esta también te va a servir mucho y bueno ya que te hayas puesto el aceitito si quieres puedes pasar así el rodillito por tu carita por tu carita por tu carita te lo pasas así por tu carita 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 ya lo veo que ya lo estas haciendo que tal se siente verdad que se siente muy bien claro y bueno si te lo pones acá por debajo de la nuca a lo mejor se te antoja darte un masajito en tu cabecita así un masajito un masajito un masajito muy muy suavecito sin ejercer mucha presencia presión te mandé también un pequeño cepillito a lo mejor no te dan muchas ganas de cepillarte tu cabello en estos momentos si no te dan ganas esta bien pero te lo mandé porque bueno algunas personas les relaja que se se que le cepillen su cabello eso ya tu decidirás que es lo que consideras mas conveniente tu debes hacer lo que te haga sentir cómoda cómodo ademas ademas las cerditas están muy suavecitas y no te va a provocar dolor y bueno ya que estes haciendo alguna de estas cosas ya sea el masajito o el rodillito o no se por ejemplo lo de asi pasarte los deditos por tu cabecita o el cepillo bueno en esos momentos tambien puedes hacer una practica y no se preguntarte a veces justo cuando estamos enfermos y nos tenemos que parar algo que nos agobia es como que no podemos hacer las cosas que sentimos que tenemos la obligacion de hacer y bueno puedes preguntarte tambien eso que es lo que siento que tengo que demostrarle a los demas y ya que hayas reflexionado un poquito en eso pues igual te repites una frase por ejemplo me valoro y me aprecio tal y como soy me valoro y me aprecio tal y como soy no tengo que demostrarle nada a nadie no tengo que demostrarle nada a nadie y bueno tambien te mande uno de estos que a mi me sirven muchísimo para desestresarme asi que si sientes que la ansia esta subiendo un poquito si te estas sintiendo nerviosa nervioso o excesivamente preocupada preocupado por pues por tu situación pues te entretienes con esta cosita antiestres que es buenisima y bueno esas son las cositas que te mande en tu kit para el resfriado y espero que te ayuden a hacer mas llevaderos estos momentos pero ante todo pues recuerda tenerte mucha paciencia mucha paciencia y estar convirtiendo pues cada situación que ahorita esta como permeando tu vida pues tu dale la vuelta y conviertela pues en oportunidades de reflexionar pero sobre todo de darte mensajes positivos que te aseguro que te van a ayudar a recuperarte mucho mucho mas rapido porque en este tema de la enfermedad sin duda el estado de ánimo y la actitud son fundamentales me dio muchísimo gusto tener esta videollamada contigo espero que pronto podamos encontrarnos y sabes que cualquier cosa que necesites aquí estoy te dejo para que puedas descansar muchos besitos y recopérate pronto 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 Gracias por ver el video.